Eber Acevedo, asesor jurídico de la CPDH y abogada de la presa política Juana López, de 59 años, denunció que se encuentra con problemas de salud, fiebre y tos y aún no ha sido atendida. Ella está muy enferma de salud, que está defecando sangre, que está también mixionando sangre y tiene problemas de fiebre, problemas de tos y que no la han llevado a un centro clínico para su debida atención. Refiere ella igualmente que no puede dormir por las noches debido a los calores. Esta defensa le solicitó al señor juez Alví Ramos, del séptimo de audiencia, que le diera medida alterna a la prisión preventiva, ya que la alta comisionada de Naciones Unidas, la CIDH, ha manifestado que ante la pandemia del COVID-19 se debe reducir la población penal a su mínima expresión. El judicial hizo caso omiso a la petición de esta defensa y continuó con medidas de prisión preventiva. También quiero referir que en este caso a doña Juana Estela se le están acusando de estos delitos con 11 testigos policías, los cuales todos refieren que ella, una señora enferma, una señora de 59 años de edad, siguió a un policía, le dio con un trozo de madera, le arrojó piedra, cuando esto es totalmente imposible en vista de que ella, prácticamente su movilidad es mínima debido a problemas que tiene en la pierna, ella falsea de una pierna, por lo tanto decimos que este caso son hechos inverosímidos por lo que se le está acusando. López es acusada de golpear a un agente policial en Esquipulas, isla de Ometepe. Si una ciudadana ya prácticamente de la tercera edad no es atendida oportuna y adecuadamente, podrían haber consecuencias fatales y por eso reiteramos el señalamiento de responsabilidad, de responsabilizar a esta autoridad de cualquier cosa que pudiera acontecer con doña Juana y le instamos a asumir el carácter humanitario que tiene esta institución según la ley 473 de tratar a estos ciudadanos como lo que son, seres humanos con derechos. La detenida la acusan de siete delitos, entre ellos homicidio, y podría ser condenada a más de 20 años de cárcel. Noticias 12, Darlen Tellez.